Los marines de la base alfa, si bien en el juego no se dice mucho de qué pasó con los humanos, después de que el flot fuera liberado por el Covenant y posteriormente infectara a los marines que acompañaban a Capitán Kiss cuando fueron asimilados, el flot se enteró de la ubicación de la base alfa, el punto de reunión principal para los humanos en el anillo. Los marines aunque pelearon, no fueron rivales para el voraz flot.